Esta mañana, Yamil Bukele, presidente ADE Honorem de la Federación Salvadoreña de Baloncesto, que es aval y titular del INDES, ha compartido detalles emocionantes sobre el Volcano Classic 2024. El torneo, que se celebrará del 9 al 11 de agosto en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, promete ser un destacado evento deportivo internacional. Bukele anunció que en esta edición del Volcano Classic participarán dos equipos estadounidenses, McNeese State University y el Sports Rich College All-Stars. Además, se contará con la presencia de la selección mayor masculina de El Salvador y el Metapan Bese, reciente campeón de la Liga Mayor de Baloncesto. La serie amistosa tiene como objetivo no solo continuar el fogueo de los equipos nacionales, sino también colaborar con el desarrollo de los equipos norteamericanos en su pretemporada. El evento se presenta como una oportunidad para el intercambio cultural y deportivo, elevando el perfil del baloncesto en El Salvador. A continuación, escucharemos las palabras del presidente de la Federación Salvadoreña de Baloncesto, Yamil Bukele. Muy buenos días. Bienvenidos a este lugar que creo que ya se va haciendo costumbre de todas las conferencias deportivas que se realizan durante todo el año. Hoy, a pesar de que es, vamos a hablar de un evento en específico, hay mucha información alrededor del baloncesto salvadoreño y de nuevos acuerdos que se firman con la oportunidad de impulsar el deporte en El Salvador. Si bien hace varios años atrás, si no me equivoco, alrededor de unos 10 años, El Salvador tenía la oportunidad de salir por primera vez a territorio americano. Anteriormente, en administraciones antiguas de la Federación, no se tuvo esa oportunidad. Recuerdo que hicimos las gestiones pertinentes para jugar con equipos universitarios en Estados Unidos, en donde la selección mayor de Baloncesto pudo viajar hace 10 años atrás. Era inimaginable, y lo digo con razón, con conocimiento trotio, que equipos americanos, principalmente de universidades, pudieran venir a El Salvador a jugar en El Salvador. Ya les voy a dar más detalles más adelante, pero sí quiero recalcar que el clima que está viviendo El Salvador en materia de seguridad, en las instalaciones deportivas que fueron remozadas y fueron construidas para los Juegos Centroamericanos San Salvador 2023, para el ambiente que se vive en El Salvador, no fue tan fácil, pero ya no tan difícil e incluso inimaginable como era anteriormente. La visita del entrenador y la firma del entrenador Sergio Roco, no solamente es para enseñar, guiar a las elecciones masculinas de nuestro país, sino que él, a través de su compañía, Rocco, World, Wild, Storch, firma un acuerdo con la Federación Salvadoreña de Baloncesto para incentivar y traer al país equipos de la NCWA División 1, que todos los amantes del baloncesto sabemos que es el paso antes de la NBA, es el paso que todos los chicos dan, que todos los chicos con sueños de llegar a la NBA, tratan de lograr una beca o de lograr posicionarse en un equipo de las universidades de Estados Unidos, principalmente en División 1, para poder aspirar a tener el sueño de llegar a la NBA. Es por eso que quiero agradecer al entrenador y a su compañía por darse a la tarea, estuvimos por largos meses discutiendo y viendo las calificaciones que tenía El Salvador ante los Estados Unidos, que ha venido mejorando los comentarios de las universidades de Estados Unidos para poder venir a El Salvador. Incluso hubieron varias avanzadas de universidades de los Estados Unidos que vinieron con sus entrenadores y sus Estados Unidos para evaluar las condiciones de El Salvador y ellos poder retroalimentar a la directiva de estas universidades para ver si se aprobaba a los equipos poder viajar a El Salvador. Hoy vamos a tener en este torneo dos equipos americanos participando en lo que hemos definido llamar Volcano Classic El Salvador 2024. Esto se pretende que se realice alrededor de estas fechas, en esta ocasión va a ser del 9 al 11 de agosto y que todos los años el Volcano Classic El Salvador 2024, en esta ocasión 2025, 2026, vaya subiendo de nivel y que esto se vaya conociendo en toda la comunidad universitaria de los Estados Unidos. Me adelanto, aunque no estamos hablando de otros deportes el día de hoy, es importante mencionar que está abierta la oportunidad también para que las universidades vengan con otros deportes, ya que los que nos han visitado son los directores deportivos de estas universidades. La ayuda es mutua. Ellos en esta temporada se están preparando para su inicio de torneo en lo que conocemos, el torneo universitario en Estados Unidos. Nosotros tenemos que seguir trabajando en los deportes, así que se conjugan esas dos intenciones para lograr este evento, pero también queremos promocionar e incentivar el turismo deportivo. Ellos vienen por más días después de la cuadrangular, se quedarán algunos días más visitando el lago, visitando volcanes, visitando el centro histórico. Así que también para nosotros es importante promover en esta comunidad universitaria de los Estados Unidos este bello destino llamado El Salvador. Los dos equipos americanos que vienen, se llama uno es McNeese State University. Este, este, esta universidad llegó a la locura de marzo, al March Madness del año pasado, que es el evento más grande y donde convoca a mayor cantidad de aficionados del baloncesto. Llegó con un récord de 30 ganados, 4 perdidos. O sea que el nivel de tortillo de este equipo es sumamente alto. Así que todos los amantes del baloncesto van a tener la oportunidad de vivir, presenciar un nivel alto, como lo mencioné, del baloncesto. Y por qué no, incluso poder tener la oportunidad, los jugadores, de competir y los aficionados de ver a quizá algunos que puedan llegar en su turno cercano a la NBA. El otro equipo americano se llama Store Reach Alistar. Este es un equipo que ha venido realizando giras a lo largo del mundo, ha tenido visita en Rusia, ha ido a China y actualmente acaba de terminar una participación en Brasil.